El hospital de la niñez cada vez está peor. Me acaban de mandar unas fotografías porque, por supuesto, mandé a ver cómo está la situación. Hay hojas pegadas de cerrado y eso es realmente lamentable. 45 niños están internados ahorita en el hospital de la niñez y por supuesto que me da mucha tristeza. Así que por esa razón, por supuesto, que asumí con mucho compromiso la encomienda del comisionado para buscar acciones que beneficien a nuestros niños. Además de exigirle a las autoridades que hagan lo que les corresponde y ya estamos viendo comisionado con quien debemos hablar para que esta situación salga del caos en el que está. Pues tenemos que poner nuestro granito de arena. Ya estamos hablando con personajes que han dedicado mucho de su tiempo en favor de la niñez en temas diversos. Ahorita está, por ejemplo, el representante de NICUATOLE AC, que es una asociación que se dedica a ayudar a niños con leucemia, porque ante este llamado de auxilio para los niños que están en situación adversa ahí en el hospital de la niñez, pues podamos apuntar todos. Porque debemos pasar del dolor, de la indignación, del coraje a hacer algo por nuestros niños. Porque lamentablemente la omisión de nuestro gobierno les está pegando a ellos y ellos no merecen sufrir esa omisión. Así que, pues sí los convoco para que lo que esté a su alcance, es evidente que estamos en una situación económica complicada, pero pues no les pedimos más de lo que puedan dar. Nosotros incluso convocamos a un tequio por la salud, así que les pido que a donde vayan, en nuestras propias familias, amigos, podamos hacer esta convocatoria. Y nosotros buscaremos canalizar el recurso a estas asociaciones que directamente están relacionadas con el hospital de la niñez.